¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque las prestigiosas pasarelas de Victoria's Secret han sido canceladas, Rihanna le ha dado otro giro presentando su desfile Savage for Fenty. Sin embargo, a quien nunca creímos ver en dicha pasarela era Ángel Aguilar, quien en esta ocasión no prestará su voz. Por eso hoy te presentamos la reacción de Dana Paola al saber que Ángela desfilará en lencería. Este tiempo alejada de la música, Rihanna se enfocó en su línea de maquillaje Fenty Beauty y en su propia línea de lencería Savage for Fenty, la cual se ha llevado los aplausos de todos los fans por ser la inclusión uno de sus pilares, así como revolucionar las pasarelas al tener artistas desfilando y cantantes ofreciendo grandes performances. De hecho, se acaba de confirmar que será este 9 de noviembre cuando se dé a conocer su nueva colección, revelándose que los encargados en prestar su voz serán Anita, Born & Boyd, Don Toliver y Maswell. Y si estabas pensando que Ángela Aguilar cantaría, todo parece indicar que no lo hará, sino más bien se unirá a las celebridades que desfilarán. Pues su nombre se muestra en el video que Riri compartió a través de su cuenta de Instagram, junto a los nombres de Bella Porch, Irina Sheik, Lara Stone, Cara Delevingne y más. De hecho, Ángela compartió el video en su respectiva cuenta de Instagram, en la cual no dio detalles sobre si desfilará con lencería, pues solo se limitó a escribir nos vemos este 9 de noviembre. Por lo que sus amigos dentro de la industria de la música no tardaron en reaccionar, entre ellos está Mau Ricky, quienes solo colocaron un par de fueguitos y unas palmas aplaudiendo. Y a pesar de que Dana Paola no se pronunció en la sección de los comentarios, sí decidió dejar su me gusta en la publicación. Aunque sin duda, este es un gran paso para la carrera de Ángela y todo un acierto para Save It For Fenty, que año con año nos ha sorprendido no solo con sus diseños, también por sus performances e invitados. De hecho, la segunda entrega de este desfile fue dominado al Emmy. Así que sin duda alguna morimos de ganas por ver a Ángela Aguilar desfilar en esta prestigiosa pasarela. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.